En cuanto a mi sesión, los tres reinos pacha de Power BI. ¿Qué es esto? En el encuentro que tuvimos en el Valle del Cuzco en 2022, descubrí una cultura, descubrí una gente, descubrí una gastronomía que me cautivaron y me enamoraron. Eso hizo que, como tengo un alma un poco inquieta, siento curiosidad por las cosas, me puse a investigar y a documentarme un poco acerca de esas ruinas que estábamos visitando, todo ese legado cultural tan maravilloso de los incas y descubrí un poco la historia de los tres reinos pacha de los incas y a medida que profundice en el conocimiento y la exploración de qué es esto de los tres reinos pacha, me di cuenta que tiene muchas similitudes con el trabajo que hacemos en Power BI. Y aunque os parezca mentira, lo veremos. En primer lugar, para quien no lo sepa, vamos a introducir qué son los tres reinos pacha. Y es que las sociedades del Antiguo Perú consideraban que existen dos mundos. Está el mundo de arriba, que ahora veremos que es Hanan Pacha. Y vemos también el mundo de abajo, que es el Uku Pacha. Y los vivimos en la zona de contacto de estos dos mundos, que se conoce como Kai Pacha. Entonces, vamos a desarrollar un poco por qué estos tres reinos tienen similitudes con lo que hacemos en Power BI. Y os iré mostrando el camino de aprendizaje o de conocimiento que yo fui adquiriendo de cada uno de estos reinos y por qué veo esas conexiones con Power BI. Empezaremos por el Hanan Pacha y, por lo tanto, tenemos que describir un poquito qué es esto del Hanan Pacha. Y es que las sociedades del Antiguo Perú eran eminentemente agrícolas. Para estas sociedades era importantísimo y fundamental estar en contacto con el mundo de arriba, el Hanan Pacha, porque allí es donde está escrita la información en el firmamento que se necesita para organizar el tiempo de trabajo y la vida comunitaria de estas comunidades. Entonces, leyendo el cielo, sabían cuándo empezaría las lluvias, si era una buena época para el cultivo, si la cosecha sería abundante o escasa, entre otros. Y yo creo que ahora podéis empezar a establecer las conexiones con vuestro cerebro cuando os presente lo que son las visualizaciones de datos en Power BI. Imagino que ahora ya las piezas están empezando a hacer clic. Vemos ese paralelismo entre los incas contemplando el firmamento y lo que nosotros hacemos cuando miramos un informe de Power BI. Y esto no acaba aquí. De momento tenemos esta capa visual que nos ayuda a la toma de decisiones. ¿Va bien mi negocio? ¿Va mal? ¿Tendré frutos el año que viene o no? Pero, como os digo, no termina aquí. Tenemos que hablar también del Caipacha, ese punto intermedio, ese mundo de conexión entre el de arriba y el de abajo. Y bueno, los seres humanos, como ya os decía, vivimos en este espacio de conexión y encuentro que se conoce como tinkui en la lengua quechua. Y luego veremos que es un concepto muy importante para los analistas de Power BI. Y en este mundo, en este reino, interactúan fuerzas que son opuestas y que se complementan. Y aquí viene lo más importante, y es que en el Caipacha se establecen relaciones que generan vida. Como la unión de la luz del sol con el agua y la tierra, que permite que germinen las plantas. Y aquí ya tenemos la palabra mágica. Se establecen relaciones que generan vida. ¿Y dónde establecemos en Power BI las relaciones que establecen vida? En el modelo, cuando construimos nuestro modelo y conectamos esas tablas dimensionales con las tablas de hechos. Así que aquí, en este punto, mi cabeza ya estaba a punto de estallar viendo todas las conexiones que habían. Parece que Power BI no sea de Microsoft, que lo hayan desarrollado los incas en realidad. Pero todavía teníamos que seguir avanzando. Vamos al Okupacha. ¿Y qué es el Okupacha? Vamos a ver la descripción que dice la mitología. Y es que para las sociedades del Antiguo Perú existe el mundo de abajo, como ya comentamos, un mundo subterráneo. En este mundo se siembran y germinan las semillas, que harán crecer y extender las raíces de las plantas. Y es un mundo interior oscuro y húmedo. Bueno, el tema de húmedo es porque está vinculado al agua, puesto que desde este interior salen a la tierra, se manifiestan los manantiales que permiten la vida. Su manifestación física es la Pachamama, o Madre Tierra, que se fertiliza y es productiva. Pero bueno, seguramente cuando pensamos en Power BI y en el mundo interior y oscuro desde el que surgen los manantiales, creo que muchos de vosotros podéis pensar en Power Query, donde plantamos estas semillas para lograr que florezcan nuestros datos, nuestros modelos y posteriores visualizaciones. Aquí ya es cuando mi cabeza acabó de estallar. Sin duda, los incas son los que pusieron el germen de lo que hoy en día conocemos como Power BI o como análisis de datos. Todo esto tiene unas representaciones en la mitología. El Hanan Pacha, el mundo de arriba, se representa por las aves, por su proximidad al cielo, evidentemente. El Kaipacha se representa por los felinos debido a su capacidad de adaptación al medio terrestre. Y el Ukupacha se representa con las serpientes debido a su capacidad de sumergirse en este mundo interior y de abajo. Y bueno, aquí quiero realizarlos una pregunta. Entendiendo estos paralelismos que hemos visto, donde Hanan Pacha podría ser la capa de visualización de nuestros informes, el Kaipacha, la construcción de nuestros modelos, y el Ukupacha, el trabajo que hacemos con el editor de consultas de Power Query, me gustaría mucho saber qué ánima lo representa. Si tenéis la amabilidad de contestar en el chat, si os sentís serpiente, felino o ave, para saber un poquito cuál es el perfil de las personas que nos estéis acompañando en esta sesión. ¡Uh! Veo más Ukus y más serpientes de las que esperaba. Al final hay una diversidad. Hay personas que nos sentimos representados por uno de estos animales y otros por otro. Pero el trabajo como desarrolladores de Power BI nos obliga a estar en contacto entre estos mundos, no son independientes para nosotros. Y aquí es donde entra el Quechua, que significa espacio de conexión y encuentro. Aquí está el mundo de arriba, el mundo de abajo, el mundo terrera, pero tenemos que saber transitar y movernos entre todos ellos. Así que vamos a sintetizar brevemente lo que hemos visto. Los desarrolladores de Power BI, atendiendo a toda esta teoría que parece que acabo de descubrir, vivimos en el Team Quii, el lugar de conexión y encuentro entre la transformación y la visualización de datos. Básicamente, estas tres actividades son las que prácticamente cualquier persona que empiece a trabajar con Power BI va a tener que desarrollar. Así que vamos a ver algunos tips, algunos consejos para que aquellas personas que sois serpientes o sois felinos o sois aves podáis ser Team Quii y encontrar ese punto de conexión y encuentro. Así que empezaremos viajando al Machu Picchu, que para quienes no lo sepan, es una ciudad actualmente deshabitada y eminentemente agrícola y con un fuerte componente espiritual. Pero lo que nos interesa a nosotros es que en esta ciudad habitaban principalmente agricultores que tenían que recolectar o sembrar en las terrazas que rodeaban la ciudad, tanto por la parte superior como por la parte inferior. Estas terrazas, entre otros beneficios, debido a su altitud y a la forma en que estaban planteadas, permitían optimizar el uso de agua, entre otras cosas. Pero bueno, como os decía, nosotros somos un agricultor. Nos encontramos viviendo aquí y nos levantamos con la salida del sol para ir a la terraza de cultivo a recoger, recolectar los frutos de la tierra. Así que nos vamos andando hasta esta terraza, recolectamos un fruto, el que sea, por ejemplo, una papa, y nos volvemos a nuestro hogar a prepararla y conservarla para el uso futuro. Ya tenemos nuestra papa preparada y regresamos a la terraza de cultivo. Cogemos otro fruto y volvemos a nuestro hogar. Lo preparamos por tercera vez y así podemos establecer un círculo en el cual estamos haciendo desplazamientos, recogemos un fruto y lo preparamos en nuestro hogar. ¿Os parece una forma eficiente y correcta de trabajar? ¿Qué opináis? Bueno, esperaba que dijierais que no. Bueno, menos mal que las personas que estáis escribiendo estáis diciendo que no. Evidentemente aquí hay un desgaste de tiempo y energía que no tiene sentido ninguno. Yo debo desplazarme a la terraza, recolectar los frutos que necesite o que pueda transportar por mis medios y regresar al punto donde proceso y elaboro ese material. Pues bien, en Power Query tenemos que atender también a esta preocupación por la optimización y el tiempo. Y permitidme que os muestre un pequeño ejemplo abriendo Power Query, donde tengo dos consultas. Son dos consultas muy sencillas, muy básicas, elaboradas a efectos de esta demostración. Simplemente tengo una tabla de calendario y en esta tabla de calendario, después de conectarme con el origen de datos, aplico un filtro. Elimino los domingos. No quiero los domingos porque yo, como agricultor, he decidido que voy a trabajar solo de lunes a sábado. A continuación, elimino una serie de columnas que no necesito en mis datos. Y por último, me doy cuenta que trabajar los sábados también da pereza. Así que también aplico un filtro y quito los sábados. En definitiva, he realizado dos acciones. He ido dos veces a recolectar el fruto separando esa acción. Primero recojo un producto, regreso al hogar, vuelvo, recojo otro. En definitiva, estoy siendo poco eficiente. ¿De qué forma podemos hacer esta tarea eficientemente en el Power Query? Tal y como se muestra a continuación. Agrupando pasos que se puedan agrupar. En este caso, me conecto al origen, quito las columnas que no necesito y de una sola vez aplico un filtro para omitir los sábados y los domingos. En definitiva, un paso menos. Veamos qué implicaciones tiene esto en Power BI. Esto lo podemos ver desde la pestaña Herramienta mediante una herramienta, valga la redundancia, que se llama Análisis de Diagnóstico. En este caso, de momento, todavía no vamos a tratar, o mejor dicho, en esta sesión, no entraremos en las opciones de diagnóstico porque no nos daría tiempo y yo ya tengo preparado un diagnóstico. Para quien no lo conozca y quiera ejecutarlo, simplemente se pulsa el botón Iniciar Diagnóstico, podemos ir a la pestaña de Inicio y actualizar la vista previa de aquellas consultas que desemos analizar. Yo, en mi caso, ya lo dejé preparado en el día de ayer y poder avanzar de forma eficiente. Así que vamos a imaginar que ya he efectuado este diagnóstico en este momento y he podido, además, gracias a estas opciones de diagnóstico, preparar la consulta que se genera automáticamente para poderla analizar. Puedo ver, entre muchas otras cosas, porque yo he quitado muchas columnas de aquí, puedo ver la query que estoy estudiando, el paso que estoy estudiando y la duración en segundos de ese paso. Cuando ya tengo preparada mi consulta de forma adecuada, pulso el botón derecho, habilito la carga y así puedo llevar esta consulta, mi modelo analítico, para poderla estudiar. Así que vámonos allá. Vamos a ver qué ha sucedido con este diagnóstico. En este caso podemos observar, con total claridad en la primera columna, cómo el tiempo necesario para la ejecución de esos filtros es menor en el caso en que los pasos están agrupados que en el caso en que apliqué dos filtros de forma independiente. Así que, básicamente, lo que pretendo con esta demostración es que toméis conciencia de la importancia que tiene consolidar, agrupar todos los pasos que podamos en las transformaciones de Power Query para ser más eficientes en nuestro trabajo y que nuestro agricultor no tenga que estar yendo y viniendo a las terrazas de cultivo constantemente. Vamos a seguir ahora hablando del caipacha, el modelamiento de Power BI, el segundo de los reinos. Y es que nuestro agricultor, cuando se dirigía a las terrazas de cultivo, observó que había diferentes tipos de formaciones rocosas en Machu Picchu. Había formaciones rocosas gigantescas, como esta que podemos ver aquí en la parte superior derecha. A medida que nos acercábamos a las terrazas de cultivo teníamos unas formaciones rocosas de menor tamaño y ya en las propias terrazas unas piedras mucho más pequeñas que permitían formar esas terrazas. Incluso podríamos encontrar dentro piedritas más pequeñas aún. Esto es ni más ni menos que el concepto de granularidad. En este caso lo estamos viendo de una forma visual, pero la granularidad de los datos es esta. Y del mismo modo que para construir una montaña se utiliza la formación rocosa más grande o para construir las terrazas se utilizan formaciones rocosas más pequeñas, cuando construimos nuestro modelo analítico tenemos que pensar también cuál es el nivel de granularidad adecuado. Si en mi empresa los datos se analizan a nivel de mes, no es necesario que yo almacene todos los registros a nivel de día. Puedo hacer operaciones de agrupación de los datos para cargar al modelo una tabla que en lugar de tener tal vez un millón de filas tenga únicamente 200.000, por ejemplo. Entonces, vamos a ver un poquito cuál es el comportamiento que tiene esto de la granularidad en nuestras tablas. Aquí con una tabla muy sencilla tenemos una columna y tres filas. A medida que aumentamos el nivel de detalle aumentamos la granularidad. Ahora estamos trabajando con una columna adicional que nos muestran los países y ya tenemos 34 filas y dos columnas. Mi cliente o mi jefe quiere más detalle pues tendrá más columnas, un modelo más lento, más pesado en función de si sabemos o no aplicar las técnicas para optimizarlo de forma eficiente. Y ya por descontado, a medida que vamos avanzando, incorporamos la provincia, nuestra tabla ha crecido muchísimo más hasta alcanzar las 78 filas. Pues bien, teniendo más o menos esto en mente voy a resolver de una forma muy rápida un escenario de uso muy común. Se trata del siguiente. Tenemos dos tablas con granularidades diferentes. Las ventas a nivel de región o país o incluso provincia o ciudad. En cambio, en el presupuesto está todo más agrupado. Solo presupuestamos a nivel de país. Entonces nos encontramos con una circunstancia parecida a la que vemos aquí donde la columna presupuesto está arrojando siempre el mismo valor. En este caso, encontramos la respuesta al ver el modelo. Todavía no hemos establecido relaciones entre la tabla que tiene las ubicaciones geográficas y la tabla del presupuesto. Si está con la tabla de ventas que permite establecer la conexión utilizando estado o provincia. Una granularidad pequeña. Si quiero conectar tienda con presupuesto debo hacerlo a través del campo región-país. Por lo tanto, una granularidad o un grano mayor. Intuitivamente podríamos pensar que la solución es conectar esta columna con esta. No. No me extenderé en los detalles, pero de entrada el Power BI nos está advirtiendo Oye, cuidado, porque estás creando una relación de varios a varios bidireccional. Y esto es peligrosísimo en los modelos si no sabemos manejarlo adecuadamente. Porque podemos crear modelos ambiguos y que los resultados que obtenemos en nuestro DAX no sean los correctos. Así que no vamos a hacer esto. La técnica que utilizaremos para resolver este escenario es la creación de una tabla de puente. Gracias a esa tabla de puente que tendrá el nombre de los países, yo podré filtrar la tabla de presupuesto y cumpliendo con lo perceptivo y buenas prácticas que es una relación de uno a varios. ¿Cómo construimos esta tabla de puente? Lo podemos hacer en el origen, lo podemos hacer en Power Query, lo podemos hacer con DAX. Yo en este caso, para no consumir más tiempo del que tenía disponible, lo hice en DAX para poderlo mostrar de una forma rápida en esta exposición. Y lo que estoy haciendo es tomar la columna país de la tabla presupuesto y obtener los valores que son distintos. Ahora, si aparece Perú, tendré Perú una vez. Hago lo propio, un Disting, en la tabla país de la tabla de ventas. Me quedo únicamente con un Perú. Y uno, estas dos tablas. Con lo cual, ahora tengo algunos países que se pueden duplicar. Tengo el Perú del presupuesto y el Perú de la tabla de venta. Por eso, todo esto lo envuelvo nuevamente en un Disting para garantizar que solo tenga un país en mi tabla. Una vez obtenida esta tabla de puente, yo ahora puedo conectar región con país y región con país. Y aquí observaréis algo un poco llamativo. Esta tabla es la que pasa a ser ahora la que aplica los filtros de país. Yo filtro en esta tabla y mi filtro se propaga por la relación hasta la tabla de tiendas y posteriormente a la de ventas. Y desde aquí también a la de presupuesto. Parece que esta es la solución adecuada, pero no lo es todavía. ¿Por qué? Porque esto genera que el usuario del informe no sepa si debe utilizar este campo o este otro. Si esta es la tabla dimensional que tienen las regiones con todos los atributos de tiendas y demás, lo que hago es ocultar esta tabla. El usuario del informe no debe verla. Es una tabla de uso técnico, cumple una finalidad dentro del modelo, pero no nos sirve para la construcción del informe, ni para aplicar segmentadores ni demás. Entonces, nos encontramos un nuevo reto. ¿Cómo paso el filtro de la tabla de tiendas hacia regiones y hacia presupuesto? Pues en este caso, con este modelo perfectamente controlado, donde aquí no tenemos valores duplicados de ningún tipo y solo hay un país para cada registro, sí que podemos, en este caso, aplicar una relación bidireccional en esta tabla. En este caso, no hay ambigüedad, no hay riesgo posible. Yo aplico un filtro en esta tabla, selecciono el país Perú, Perú viaja hasta aquí y Perú viaja hasta aquí y logro que esta tabla cumpla su cometido, pero no esté visible al usuario, no genera ambigüedades y no genera problemas de ningún tipo. Una forma de resolver este escenario que me permite ver cómo ahora efectivamente ya tengo correctamente distribuido el presupuesto a nivel de región o país. No lo podré ver a otros niveles de detalles, pero sí lo puedo ver a nivel de región que antes no era capaz de hacerlo. Y bueno, con esto ya hemos tratado la parte de modelamiento, pero nosotros somos Thinkwee, tenemos Power Query, tenemos modelos y DAX y tenemos la capa de visualización. Y volvemos al Machu Picchu y desde el Machu Picchu contemplamos ese maravilloso cielo estrellado. A partir de esto los incas podían predecir o anticipar si tendremos buenas cosechas, si no tendremos buenas... Bueno, yo he tratado de esforzarme mucho mirando esta fotografía y llegar a alguna conclusión. Necesito puntos de referencia, necesito patrones, necesito mecanismos para poder obtener información de todos estos puntitos de datos que veo aquí. Y los incas en su sabiduría construyeron edificaciones y puntos de referencia que les permitían saber hacia dónde mirar y cuándo mirar. Y gracias a eso podían obtener una información valiosa de todos estos puntos que encontraban en el firmamento. Así que esto nos lleva a la capa de visualización. Funcionalmente yo podría decir que este informe es perfecto, resume todos los datos de mi empresa a la perfección. Aquí está todo. Yo miro esto y sé las ventas, el presupuesto, el budget, el comercial que vende más, en qué tienda, lo sé todo. Pero no puedo identificar cuál es el indicador más importante, dónde estoy bien, dónde estoy mal. Realmente este informe es un desastre. Tenemos que hacer como hacían los incas, simplificar, reducir. No debemos tener miedo de que haya espacio, que haya oxígeno, porque lo importante es que existan los indicadores fundamentales para que podamos predecir si lloverá o no lloverá en el futuro. Y como voy un poquito bien de tiempo, me permito algo que no sabía si iba a poder comentar, pero que yo necesito hablar, que son el uso de los mapas. Aquí, de forma deliberada nuevamente, he creado una aberración. Pero esta aberración, permitidme que sea sincero, yo se lo digo a mis alumnos en los cursos, es muy habitual. Y no puedo mencionar la fuente porque no recuerdo quién me explicó la anécdota, pero recuerdo una persona que explicaba que en su empresa habían implementado informes de Power BI, en todos había mapas, los presentaron al director general y el director general les dijo que no entendía qué hacían esos mapas ahí, que él ya sabe en qué países vende. Esos mapas, tal y como estaban concebidos, no le aportaban información de ningún tipo. Entonces, usemos los mapas, sí, cuando son necesarios y de forma que transmitan una información valiosa. Pero esto es un esperpento que lamentablemente se ve mucho. Y bueno, no quiero consumir más tiempo, me quedan dos minutitos únicamente para mencionar porque realmente me siento muy afortunado de haber podido participar en el primer encuentro presencial, el que se hizo en el Valle de Cusco y valga toda esta sesión que os he presentado es un homenaje a todas estas personas que ya para siempre están en mi corazón. y no 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 no